Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Estamos de regreso para compartir, como todos los martes, pero hoy día miércoles, la columna de José Litva con opinión y consejos útiles, siempre aportando conocimiento a lo que es el mundo del póker. Hoy bastante particular. YPF y el póker, pero no voy a hablar más, que mejor se lo explique José. Hola, buenas noches. Nuevamente aquí, bienvenidos para Charlar de Póker. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bastante recurrente en la jerga del póker, en el ambiente del póker y especialmente en el ambiente de los que están aprendiendo a jugar, de los principiantes. La columna de hoy se va a llamar YPF y el póker. ¿Qué tiene que ver YPF con el póker? Eso es lo que me preguntó un muchacho del club, donde yo voy, Desamparados Unidos de Puerto Madero, y donde habitualmente nos juntamos para charlar de póker y para divagar. Y uno me dijo, che profe, porque algunos me llaman profe, dígame, yo pierdo fortunas en el póker. Y el otro dijo, yo puedo fundirme en cualquier momento. Y otro me dijo, yo pido fórmulas. Y resulta que todos me dijeron lo mismo, YPF. Efectivamente, YPF en el póker es un problema, porque jugar al póker no es fácil. Y a este señor que me pidió fórmulas, o a este señor que me pidió fórmulas, lo que yo le dije es que al peor que podía pedirle fórmulas era a mí. Principalmente porque yo quizá pierdo más que él. Y fundamentalmente porque soy de los que creen, y dijo, y dice, que en el póker no hay fórmulas. En el póker hay un conjunto de conceptos que uno tiene que conocer, que uno tiene que manejar, que uno tiene que saber. Sin embargo, me contestaron, me dijeron, charlamos, y dicen, bueno, pero en la literatura, en los libros, etc., hay cualquier cantidad de fórmulas, tablas, etc. Y efectivamente, hay muchísimas. Si ustedes buscan un libro, el que fuera, inclusive el mío, van a encontrar una cantidad de tablas, pero no van a encontrar aquellas que dicen con qué mano entrar, desde qué posición entrar, cuánto apostar, cómo jugar si en tal posición, en tal mano y en tal situación me hacen un race, un re-race, un triveto, lo que fuere. Nada de eso sirve. Aunque, aun cuando, a mi juicio, podemos hacer una excepción. ¿Cuál es esa excepción? La excepción es el juego short stack, es decir, el juego con pocas fichas y solo en cash games. ¿Por qué? Bueno, porque si uno entra a jugar en cash games, en juegos vivos, con muy pocas fichas, hay alguna estrategia solo para ganar dinero, no para otra cosa, no para divertirse, no para jugar. O el que quiera ganar dinero, es una estrategia más o menos efectiva. Y esa estrategia está basada en experiencia y en cálculos. En cálculos que tienen que ver con una circunstancia muy especial. Los short stack contra big stack cambian notoriamente las odds, o mejor dicho, las pot odds, es decir, las probabilidades que da el pozo, tanto las implícitas como las explícitas y hasta la full equity. Entonces, en esos casos puede servir. Y muchos, pero muchísimos, la utilizan para jugar en microlímites en internet. Es quizá también una forma para aprender el póker ya jugando, pero solo por internet, no podemos tener las tablas a la vista en una mesa. Si quieren aprender jugando, háganlo con eso, pero tengan también cuidado con cuáles, porque muchas tienen algún objetivo que no tiene en cuenta tanto el didáctico. No hay fórmulas. Quieren aprender, quieren practicar, háganlo de esta manera, no hay ningún problema. El póker no es tan fácil como expropiar YPF. Bueno, hasta acá. Seguiremos la próxima semana y lo único que quiero es abrir el debate. Chau, gracias. Muchísimas gracias, José, como siempre, aportando conocimiento muy valioso e interesante para lo que es el mundo del póker. Hoy por hoy se está desarrollando uno de los eventos más importantes que tiene el mundo online. Estamos hablando del Spring Championship of Online Poker de Poker Stars. Y hay un jugador que está rompiendo todas las estadísticas. Se trata de John Deeb, quien ha logrado ya su cuarta victoria. Tres en esta serie de este año y una del año anterior, siendo hasta ahora el jugador más ganador de lo que es esta scoop, como se la llama habitualmente. Este jugador lleva ganadas nueve cajas, tres mesas finales y tres victorias en lo que va del año. Este norteamericano, quien reside en México, ha sido el gran dominador de los torneos de Seven Card Stud. Y además ha ganado un torneo de Limit Stud con 25.000 garantizados. Y el evento 19. De esta manera, repetimos, John Deeb lidera la tabla de jugadores, el ranking de jugadores puntuados con más victorias. Hasta el momento tiene cuatro victorias, tres este año y una el año anterior. Y de esta manera desplaza a Calvin Anderson, que era el más ganador y tenía tres victorias hasta esta serie. De esta manera, repetimos, John Deeb está destrozando las mesas de lo que es el Spring Championship of Online Poker de Poker Star. Hace algún tiempo se había cerrado el foro Chup Plus Chup por problemas de hackeo. ¿Qué había sucedido? Bueno, unos hackers entraron al foro, el foro más importante que tiene el Poker, y pudieron sacar datos de usuarios, tales como contraseñas y alguna otra información. También, ustedes saben que generalmente se suelen asociar cuentas de correo a lo que son las cuentas en estos sitios. Y esto llevó a todo un desenlace de hackeo casi masivo a estos usuarios, porque además de las contraseñas del foro, también se sumaron contraseñas de cuentas de correo, etcétera, etcétera. De esta manera, el foro tuvo que cerrar durante algún tiempo para rever todas las medidas de seguridad. Y para fortuna de todos los usuarios, vuelve a ponerse en marcha el foro más importante de Poker del mundo. Chup Plus Chup vuelve a estar disponible para todos los usuarios del mundo. Luego de toda esa información, vamos a ir a la agenda y los torneos. El 20 de mayo, en Casino Santa Fe, habrá una nueva fecha del ex-poker, el buy-in 570 pesos, y cuenta con un ranking de puntos acumulables. El 23 de mayo se jugará la segunda fecha del año del Latin American Poker Tour, esto será en punta del Este Uruguay, y el buy-in es de 2.500 dólares. El 24 de este mes, se estará desarrollando una nueva fecha del Santa Fe Poker Tour, esto será en Casino Melincue, y el buy-in, 2.300 pesos. Este bloque fue auspiciado por Casino Puerto Madero. Vamos a una pausa, al regreso estaremos con muchísima más información aquí en PSN News.